Queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Hay algo que os inquieta, os atormenta y os perturba? Pues para eso está el horóscopo de la semana, para que todo os salga redondo. Yo esta semana os sugiero el color verde, yo lo llevo aquí, pero mirad, también lo llevo en el anillo. Podéis daros un toquecito verde, si os gusta el color, siempre digo lo mismo. Los colores es lo que en ese momento te transmiten. Si no te transmiten nada, no me hagáis nada de caso. Pero el color verde es que abre las puertas a la esperanza, también da serenidad. Y sobre todo es como si sanase los problemas emocionales. Que siempre hay problemas emocionales, ¿sabéis? Un poquito de problemas emocionales cuando empezamos un mes, ¿no? Ahora mismo estamos bajo el influjo de la luna nueva. Una luna nueva que evidentemente tiene lugar donde está el sol. El sol ahora mismo está en Libra. Y su energía favorece el inicio de nuevos comienzos. Pues comienzos nuevos, pero sobre todo con aires renovadores. Pero ¿dónde está Venus, el planeta del amor? Venus, el planeta del amor, va a ingresar el día 7 en el signo de Sagitario. Y su energía nos transmite pues una especie de toque aventurero y sobre todo muy divertido en el amor. Y vamos a estar rompiendo y vamos a estar como muy felices. ¿Y quiénes son los signos más seductores del cosmos? Evidentemente los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. ¿Y el guerrero Marte? ¿Dónde se encuentra el guerrero Marte? El guerrero Marte se encuentra también en el signo de Libra. Y da un empuje muy positivo, siempre y cuando se canalice bien la energía, a los signos de aire. En esta semana evidentemente los signos más afortunados son Géminis, Libre y Acuario. Pero tienen unos cambios muy buenos, muy positivos y sobre todo que la luna va a hacer que esos cambios sean maravillosos. Ya lo veréis. Eso lo vamos a ver en el horóscopo. Entonces, ahora mismo la luna nueva nos sugiere que empecemos algo nuevo. Pero ¿cuándo se empieza algo nuevo? Yo siempre digo que al tercer día de la luna nueva, como tiene lugar el 6, 6, 7, el 8. A mí me gusta el 8. Es el signo del infinito. Pues vamos a empezar con el horóscopo, Scorpio. Puede que alguna situación confusa te esté un poquito alterando, pero no te preocupes. Porque la luna nueva te anima a estar a solas contigo mismo para analizar con calma lo que sientes, lo que piensas y sobre todo lo que quieres. Y lo que quieres, Scorpio, vea por ello. Pero no dudes, además tienes dos días mágicos, el 7 y el 8. La luna en tu signo te protege. Tauro, puedes sentir como que te faltan las fuerzas por un exceso de trabajo, de responsabilidades, ¿verdad? Ah, no te preocupes que la luna nueva viene en tu ayuda para que te puedas recuperar de tanto desgaste. Ah, si estás a la espera de recibir un dinerito, puede llegar estos días. Estate muy, muy atento. Ay, mi queridísimo Pistis, menos mal que esta luna nueva te transmite una energía muy regeneradora para realizar cambios en tu vida. Así que venga, no te quedes anclado al pasado, porque es el momento de salir de esa zona de confort para aventurarte y aprovechar las oportunidades que van a llegar a tu vida, ya lo verás. ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Quién es? Tú, Leo, porque esta luna nueva contribuye a que la comunicación sea fluida y puedas entenderte maravillosamente con los demás y sobre todo suavizar tiranteces. Escucha, a partir del día 7, los buenos aspectos de Venus van a hacer que estés muy aventurero, muy abierto al amor y hay un día mágico, el día 2. Concierta una cita, no lo dudes, conciértala. En el lugar mágico se encuentra cáncer, que la luna nueva te ofrece un momento fantástico para conectar con los tuyos, para quitar hierro, algún asunto familiar que podía originar tensiones y deja que tus sentimientos fluyan con naturalidad sin forzar las situaciones. Puede haber unas traiciones. Esperabas una cosa de alguien y no ha surgido. Pasa página. Acuario, bajo el influjo de esta luna nueva, podría haber novedades, sobre todo en el trabajo o quizás surja la posibilidad de hacer algún viaje, no sé, que dé otro rumbo a tu vida o conocer a personas que pueden también propiciar ese rumbo, porque estás un poco aburrido, no nos olvidemos de eso. Tienes a Júpiter en tu signo, ¿sabes? Y Júpiter en tu signo puede traerte situaciones que te llenen de alegría, de optimismo y sobre todo que la suerte camina a tu lado. Aries, tienes tantísimas ganas de hacer tantísimas cosas que corres el riesgo de dispersarte. Bueno, yo creo que ya estás disperso y pierdes oportunidades. Mira, es preciso que te centres y que no te lances hasta no tener claro lo que tú quieres. Esta luna nueva te va a ayudar a armonizar tu vida, porque la luna va a estar justo enfrente de tu signo. Pero, Aries, cierra ciclos, que empiezas cosas y cosas y cosas y no acabas ninguna. ¿A quién le sonríe la suerte? A ti, Virgo, porque con la luna en tu signo, los días 3 y 4, que son tus días mágicos, vas a conseguir maravillosos resultados si inicias algo nuevo o realizas alguna gestión o inicias una relación, lo que sea. Y otra cosa, la energía de la luna nueva puede traerte, pues, mejoras laborales, si eso es lo que tú quieres, pero también una calidad de vida diferente. O sea que estás en un momento muy bonito. ¡Ay, Capricornio, que este cambio de luna no puede ser más favorable contigo! Y tienes por delante días muy, muy positivos. Te vas a mostrar receptivo, tierno, abierto al amor. Y todo el cariño que des te será devuelto con creces, ya lo verás. Así que no reprimas tus emociones. Libra muchísimas felicidades con el sol y la luna en tu signo. Las circunstancias te van a ser muy propicias y puedes encontrar a personas que de alguna manera te ayuden y te echen todos esos cables que tú necesitas para tomar decisiones. Oye, te gustará hacer las cosas a tu aire y resultarás muy, muy atrayente. ¡Ay, esa sonrisa libre! Utilízala cuando puedas quitarte la mascarilla. Lo siento, lo siento, lo siento, Sagitario, pero ¿cómo vas a ser el signo más agobiado? Ah, porque las tensiones te están pasando factura. Pero eso es hasta el día 7, porque Venus, el planeta del amor, ingresa en tu signo y tu vida va a cambiar mejor. Sobre todo, la amorosa. La luna nueva te va a ayudar a recuperar a un amigo del que estabas un poquito distanciado. Pero lo más importante de todo es que aunque empieces la semana un poquito chungo, es que enseguida va a cambiar. O sea, es que lo vas a notar ¡BOM! Un exceso de energía ahí que te va a dar Venus, el planeta del amor, durante muchos días. Y ahora sí, el mejor signo de la semana, ¡Géminis! Que esta luna nueva te pone la suerte de cara. Es el momento de hacer cambios que te ayuden a disfrutar muchísimo más del amor, de los amigos, de todo a vivir la vida con más ligereza, con más fuerza. Los astros te abren nuevos caminos. Y ahora es el momento de aprovechar todas las oportunidades. Recordad, luna nueva, el día 6, tranquilitos, no hagáis nada. Así que, porque estamos un poco confusos ese día. Pero el día 8, lanzaros a por todo. Os recuerdo, color verde, el color de la esperanza. Mil gracias por seguir mi horóscopo. ¡Feliz semana! ¡Gracias por ver el video!